¡Hola! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carmen y este canal es Mensajes de tu Ser Interno. A veces hacemos cosas en la vida con el amor y el desamor y pensamos que lo estamos haciendo muy bien, que no las estamos comiendo, pero como quien dice que estamos ganándonos una medalla de oro, pero resulta que estamos haciendo exactamente todo lo contrario, que en vez de ir por el camino que vamos, vamos de reversa. Y muchísimas veces los mensajes de nuestro Ser Interno están para eso, para ayudarnos a abrir los ojos y a darnos cuenta que a veces cometemos errores, pero que esos errores a la vez se revierten a nuestro favor para darnos una enseñanza y para no cometerlos de nuevo. Entonces tú te preguntarás, ¿pero por qué esta persona me hizo todo lo que me hizo? Si te hizo todo lo que te hizo, porque tú necesitabas aprender una lección del universo y que fue mandada por esa persona. De otra manera no podrías a lo mejor aprenderla, sino en carne y hueso. Entonces muchísimas veces el universo, o mejor dicho, tu Ser Interno, que no se equivoca, te manda un mensaje especialmente para ti. Yo quiero saber a quién especialmente yo le estoy mandando o le está mandando el Ser Interno este mensaje. Vamos a ver, primero que nada voy a sacar una carta de energía y dependiendo de la energía como está, yo voy a describir a quién le están mandando este mensaje. Vamos a ver, algo nuevo que se está presentando por allí, esa es la energía que tú tienes. ¿A quién le estoy leyendo? Le estoy leyendo justamente a alguien que ha comenzado a sentir que tiene que dejar cosas atrás ya, que tiene que dejar esos, esos errores del pasado y comenzarlo. Y no solamente dejarlos, yo diría que no dejarlos, sino tomarlos en cuenta para próximos amores. Mira lo que dice el mensaje entonces. A pesar de sus tantos errores, no puede entender cómo y cuando dejaste de amarle. Claro, y ahora con algo nuevo acá. Las acciones hacen corazones. Definitivamente, mi querido y adorado amigo, amiga, mi gente bella, las acciones hacen corazones. ¿Hasta cuándo es que una persona cree que puede resistir los maltratos de otra? O mejor dicho, yo no lo diría así. Yo diría hasta cuándo, ¿hasta cuándo? La persona que está haciendo ese daño va a creer que la otra persona va a esperar o vas a aguantar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? Yo voy a seguirle haciendo daño a esa persona hasta que me dé la gana, hasta que ya no pueda más y esa persona tiene que aguantar. ¿A cuenta de qué tiene que aguantar esa persona? ¿Que yo le esté haciendo daño? Pero ¿a cuenta de qué? ¿Quién soy yo para merecer eso? Pero ¿quién? Así que te digo, a pesar de sus tantos errores, no puede entender cómo y cuándo dejaste de amarle. ¿Por qué? ¿Cuál es la palabra clave aquí? A pesar de sus tantos errores. ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo clarito el mensaje de tu ser interno. No te lo está reprochando. Claro que no, que se quede claro. Nunca nuestro ser interno, nuestro ángel de la guarda, nuestro Dios, nuestro, nuestro, nuestros guías, nunca nos reprochan. Sencillamente nos están, como quien dice, aconsejando y haciéndonos abrir los ojitos. Que a pesar de sus tantos errores, tú siempre le pusiste en su lugar, en su primer lugar. Cometía todos los errores que tenía que cometer y sin embargo tú le seguías subiendo ese ánimo, ese ego y donde te pongo que no te rompas. Solamente por el hecho quizás de no querer perder o de no querer perder a la persona. No te importaba si venía todo chueco, mal hecho de fábrica, pero igual tú lo querías porque tú querías tener algo a tu lado siempre. A pesar de todas las cosas que hacía. A pesar de sus tantos errores, no puede entender cómo y cuándo dejaste de amarle. Claro, ahora lo entiende todo. Ahora sí es verdad que comprende que está como quedó como quien dice en el vacío. Es como que si salió del mundo, del globo terráqueo y quedó en el vacío y ahora se queda así. Y ahora empieza, como está en el vacío, lo que empieza a dar vueltas. No cae, no termina de caer, pero sí a dar vueltas en el espacio sin poder tener un sitio fijo. Ahora sí se está dando cuenta, ¿verdad? Que sí, porque le dejaste de amar, porque ya no le estás sirviendo como antes, porque ya no le estás poniendo en bandeja de plata lo que antes le ponías. Y a pesar de que se portaba mal, tú seguías también como quien dice venerándole, ¿ah? Como el rey o la reina. ¿De quién es la culpa? ¿De María la bollera? No, la culpa es tuya. La culpa es sencillamente tuya y me perdonas. Mi amigo, mi amiga, mi gente bella, porque le distes alas para eso. Pero de repente como quien dice, se te prendió el bombillo y dijiste, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Quizás a lo mejor hasta se te prendió el bombillo, porque alguien comenzó a llegar y abrirte los ojos y a darte cuenta que hay cosas mejores en la vida, que hay mejores amores, que hay amores de mejor trato, que así como hay amores malos, hay amores buenos, ¿entiendes? Y entonces que merecen tu amor de verdad, que sí merecen tu amor. Las acciones hacen corazones. Vamos a seguir entonces leyendo a esta persona, o mejor dicho, te estoy leyendo a ti. No voy a leer a esa otra persona. Estoy leyéndote a ti, solamente a ti, que es lo que viene para ti. Un nuevo amor que está que está llegando a tu vida. Y mira, si es cierto que te ha costado muchísimo esperar y esperar hasta que por fin logres encontrar lo que tenías que encontrar, es cierto. Y sí, hiciste un cambio de ciclo. Muy bueno que hiciste ese cambio de ciclo. Dejaste de conversar, cortaste comunicaciones con ese viejo amor. Y mira, viene para ti. Como se dice, ahora sí sabes para dónde vas. Ahora sí sabes a dónde tienes que llegar. Van tus caballos, como quien dice, arreando. Y estás arreando esos caballos y vas por el camino que tienes que ir. Oye, mira esto. Qué belleza. Hay aquí muchísima inteligencia de tu parte. Sabes cómo es todo. Ya sabes que ya no puedes, ni debes. Y ya aprendiste, por cierto, la lección. De que ya no puedes hacer. De que a pesar o tratar a alguien, que a pesar de que de los pesares, tú le sigas subiendo ese ego o esas dignidades. Como quien dice, quítate tú para ponerme yo. Te quitaste tú mismo. Dejaste tus prioridades a un lado para las prioridades de esa persona que al fin y al cabo nunca te lo valoró. Así que, ¿cuál es el problema? Que a pesar de sus tantos errores, no pudo entender cómo y cuándo le dejaste de amar. ¿Por qué le dejaste de amar? Muchas razones. Porque hay alguien aquí que quizás a lo mejor te estará abriendo los ojos en cualquier momento. ¿Por qué otra cosa? Porque realmente te estás dando cuenta que ese no era tu mundo. Que todavía con esa persona tú no habías conseguido tu mundo. ¿Por qué? Porque también estás ahora haciendo un cambio de ciclo. Rompes comunicaciones completamente. Cierras esas puertas y sigues adelante con tu vida. ¿Qué más quieres que te diga? Mi amigo, mi amiga. Esto es todo lo que sucede. Estas son cosas de la vida. Estas son cosas que pasan día a día. A pesar de sus tantos errores. Y que de verdad no querías entender que esos eran errores. Que no te quería de verdad. Que estaba contigo solamente para usarte, para utilizarte. Solamente para su conveniencia. A pesar de sus tantos errores, no puede entender ahora cómo y cuándo dejaste de amarle. Claro. Claro. Lógicamente. Si sabía muy bien que hiciera lo que hiciera, tú le estabas amando. Y que ahora de repente no le ames. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó aquí? Caíste en cuenta. Te cayó el 20. De lo que tienes que hacer con tu vida. De cómo cambiar tu vida. Eso fue lo que hiciste. Sencillamente. Y viene para ti un nuevo amor. Eso no lo puedes dudar. Ah, así que para aquellas personas que están en esta situación. En este momento las acciones hacen corazones. Ahí te estoy dejando yo. Ahora le toca a esa persona quizás pasar por lo que tú pasaste. Vaya pues. ¿Quién te dijo que no? Nos estamos viendo en un próximo video. No sin antes recordarte, por favor, si te puedes suscribir al canal. Darle un like y compartir este video. Un besito para ti. Nos estamos viendo. Bye bye.